Una importante y excelente iniciativa y en un informe especial nuestro compañero Eric Lema nos muestra el trabajo en tres parroquias rurales de Chimborazo que realizan actividades de valoración cultural. Veamos. En la provincia de Chimborazo se muestra tradición, cultura y belleza. En la parroquia de Flores, alrededor de 26 comunidades se reunieron para formar parte del torneo de fútbol, juegos ancestrales y la carrera de Asmos, que es una tradición de la localidad. Cada una de las comunidades con su diferente madrina y equipo debidamente uniformado. Para que demuestren sus capacidades en este deporte. El deporte sin duda alguna es unión quienes visitan la parroquia en este tipo de actividades. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra convivencia familiar con nuestros caitas, con nuestros mamás. Otra de las parroquias es Pungalá, quienes festejan un año más de parroquialización y entre las actividades fue la elección de la reina. Desfiló por la pasarela frente al público pungaleño, vistiendo trajes típicos y de gala. Su gastronomía, su cultura. Algo similar en la parroquia de Columbe, ya que se eligió a la nueva reina para el trabajo en conjunto con el gobierno parroquial. Cada una de las candidatas demostrando el potencial autóctono que poseen las comunidades y barrios al presentar una candidata. En nuestro recorrido por las diferentes parroquias rurales de Chimborazo, se logró observar la belleza indígena Puruá. Desde la provincia de Chimborazo, Erigle, Mabagua, RTU, el canal de las noticias. Definitivamente un espacio para que demuestren sus habilidades y todos puedan participar. Amigas, amigos, evidentes, hasta aquí nuestro segmento Panorama Local. Los acompaña Wendy Quinde a continuación de la editorial del día a cargo del doctor César Augusto Larconcosta con su tema submarino. Y por supuesto, quédense en la cinturía de RTU porque seguimos con más del informativo.